Muchas gracias queridos compatriotas, a todos los que están en la sombra y en el sol, a toditos. Estamos viajando, acabamos de estar en Tambo, y acá nos vamos a Masamari, porque el tiempo es lo que nos falta. Y queremos ver que las cosas que se han venido trabajando, vayan dando resultados. Porque yo sé que en todo el Perú hay un déficit de demanda, por eso se hace un presupuesto. Porque la plata no alcanza para cubrir todas las demandas, entonces uno hace un presupuesto, una suposición sobre cómo se debe invertir la plata. Y el presupuesto, después de todo, es una propuesta política. Es cómo uno va a invertir la plata. Es como cada uno de ustedes en su familia hace su presupuesto. Y uno decide darle más educación, otro decide invertir en negocios, otro decide simplemente no invertir ni en educación ni en negocios, pintar su casa. Cada uno hace su presupuesto. Y la forma como se desarrolla el presupuesto de cada uno hace que su familia vaya surgiendo hacia arriba, o que se estanque o que caiga. Entonces, en el país, cuando llegamos a gobierno, lo que veíamos que el presupuesto estaba mal planteado. Era un presupuesto que consolidaba un sistema en el cual muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Entonces, lo que decidimos es invertir ese presupuesto. Porque, así como el BRAEN, estaba el Alto Guayaga. Y así como estaba el Alto Guayaga, estaban las zonas altoandinas, las zonas amazónicas, fronterizas con Brasil, con Colombia. En dichas zonas, inclusive, los chicos se iban a estudiar, cruzando el Putumayo, se iban a estudiar a Colombia o Brasil. Y aprendían primero el himno brasileño, o el himno colombiano, o el himno peruano. Eso tenía que cambiar. Y la primera gran pelea que hemos tenido como gobierno ha sido con la burocracia en el MEF. Porque había que cambiar la mentalidad. Y hacerles entender que el Perú no puede ser moderno si no levantamos la economía de la gente más pobre. Entonces, ¿cómo levantas la economía de la gente más pobre? ¿Vas a darle plata directamente o vas a crear oportunidades? ¿Cómo hacen ustedes para mejorar la economía de su familia? ¿Le ponen a cada uno de sus hijos plata en el bolsillo o mejoran la comida, arreglan el cuarto, mejoran la casa, buscan más trabajo? Nosotros hemos optado por lo segundo. Por invertir en lo que es infraestructura para la gente más pobre. Pero también hay otras zonas donde aún invirtiendo así, en política educativa, en política de salud, infraestructura y desarrollo en general, no resuelve ese problema de poblaciones más pobres. Porque están tan pobres que no tienen acceso ya a la oportunidad. Es como, como digo yo, ¿no? Estamos construyendo la carretera. La que va desde Quínoa hasta San Francisco. Todavía falta un tramo, ¿por qué? Porque hace unos años en Tutumbaro, los que no quieren el desarrollo, me quemaron las maquinarias y nos han retrasado la obra. Entonces, hoy día estamos llegando hasta aproximadamente la localidad de Aina, ¿no? Sí, del distrito de Aina, en la localidad. Pero todavía faltan como unos 30 kilómetros, pues. Y aún en esa zona estamos limpiando los derrumbes, porque es zona difícil. Yo he venido antes, cuando todavía era carrozable. Y eran 10 horas más o menos desde Huamanga hasta San Francisco. Hoy día debe ser seguramente 4 o 5 horas. Eso es importante. Porque ahora pueden ir y venir. Antes ya no tenías que dormir. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es cambiarla el presupuesto. Porque ya no podemos seguir invisibilizando a la gente pobre. No podemos agarrar a los pobres y meterlos debajo de la alfombra o detrás de la puerta. Ya eso no se puede hacer. Hoy día no podemos pretender sacar adelante el desarrollo nacional si no sacamos al BRAEN adelante. Es por esto que dentro del primer presupuesto y los subsiguientes presupuestos de la República hemos invertido lo que se invertía en las zonas declaradas en estado de emergencia, como en el Alto Huallaga y el BRAEN. Hoy día, el Alto Huallaga ya se incorporó al desarrollo productivo. Están exportando al mercado internacional, al extranjero. Están exportando cacao, están exportando pilla, están exportando café, entre otros grandes productos como el que me han obsequiado hoy día. ¿Eso se puede hacer del BRAEN? Sí, porque el BRAEN todavía tiene las mismas o mejores condiciones que el Alto Huallaga para la exportación de estos productos. Y eso es plata que viene directamente. Y ahora es la oportunidad. Entonces, para esto, lo que hacemos nosotros es crear la oportunidad. Entonces, construimos la carretera que permita acortar las distancias, no solamente hacia Ayacucho, sino hacia Junín, hacia Cubantía, hacia el Cusco, que ya está. De tal manera de que el BRAEN sea un centro de comunicaciones. Pichar y San Francisco debe ser el eje de desarrollo del BRAEN. Acabo de sobrevolarlo y no es la primera vez que vengo, porque ya de soldado también está por acá. Pero ahora, de presidente, ya lo he venido varias veces aquí. Y es hermoso todo el BRAEN. Es la salida de la sierra y entras a lo que es Selva Alta y a los valles como estos valles bañados por el Apurima, que el N, etc. Y todo esto se puede llenar de turismo. Y generaría más plata todavía. Es por esto que venimos los ministros. Acá viene el presidente de la República con los ministros de Estado. Y hemos construido, para no invisibilizarlos, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que está acá, Paola, nuestra ministra, para construir una política social. Programas que antes no había, como Pensión 65, Cunamá, Beca 18, Beca BRAEN, Beca Licenciado, Jalihuarma, Tambus, tantos otros programas que tenemos y que los hemos ido construyendo. Yo le voy a dar un rato de micro a Paola para que los salude. Gracias, presidente. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Como ha señalado el presidente, en mi caso, tampoco es la... tampoco, digamos. Es la primera vez que vengo aquí a compartir con ustedes, a Pichari, y a conocer en detalle todo aquello que venimos trabajando desde el primer día del gobierno del presidente Humala. Agradecerle, presidente, por la oportunidad de trabajar por quienes más lo necesitan, por nuestras compatriotas que están aquí, en toda la zona del BRAEN, que están en diferentes lugares en nuestro país, para que tengan servicios de calidad, servicios de ciudadanos, no servicios para pobres. Y es algo que ustedes no deben olvidar, queridos compatriotas. Cuando reciban Jalihuarma, aquí estamos entregando desayunos para los niños más pequeños en las escuelas, en inicial, en primaria. Para las comunidades, estamos entrando con secundaria, también con desayunos. Siempre exijan calidad. No podemos retroceder en la política social. Ya está instalada en nuestro país y hay que seguir trabajando juntos para que reciban alimentos de calidad, para que el servicio que se brinda desde Pensión 65, y aquí en Pichari estamos trabajando con su alcalde para saberes productivos desde noviembre del 2015, para revalorar esa autoestima de nuestros adultos mayores. Con servicios de primera infancia como CUNAMAS, que le extendemos al alcalde, seguir ampliando CUNAMAS depende de un trabajo en conjunto. También, aquí tenemos más de 3.700 entre madres gestantes, niños menores de 3 años, niños que van a la escuela y chicos que van a la secundaria, como usuarios del programa Juntos. Entonces, estamos avanzando. Hemos trabajado para lograr progreso para todos. Y como bien se ha señalado, en 5 años no se puede cambiar lo que por décadas estuvo abandonado. Pero hoy día, nunca más Pichari, nunca más el Braden va a volver a ser invisible y vamos a seguir trabajando desde donde nos toca estar por garantizar que ese servicio, porque el servicio que nos dan la oportunidad de brindarles a ustedes su servicio público, siga siendo de calidad. Muchas gracias. Son más de 5.000 millones de soles que le estamos metiendo acá al MIRIS. Por eso, en la siguiente, en los próximos años, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ampliarse y mejorarse los programas sociales que hemos creado. Tenemos que llegar a la secundaria con Jalí Warma. Tenemos que crear más CUNAMAS. Tenemos que crear más tambos. Tenemos que ampliar el CIS, el Seguro Integral de Salud, que hoy día cobertura a los niños de la primera infancia, de 0 a 5 años, para que los coberturen hasta la mayoría de edad. Esas son cosas que tenemos que avanzar y que hoy día nosotros hemos puesto una primera piedra. Como diría, con esto, el Estado se hace presente después de muchas décadas, porque acá venía el Estado, básicamente con la Fuerza Armada y con la Policía. Hoy día, y yo he sido militar de carrera, igual que Lucho, también militar de carrera, pero ahora no venimos como militares. Venimos con otro tipo de herramientas. Hoy no traemos fusiles para que un soldado defienda por dos años la patria. Ahora les traemos la oportunidad para que cada uno de ustedes defienda a su familia por toda la vida. Esas son oportunidades que estamos creando. Y también quiero darle la palabra a nuestro Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Muchas gracias, Presidente. Y gracias a todos. Yo quiero públicamente también reconocer el esfuerzo que ha hecho el Presidente aquí, donde nunca venía al Ministerio de Agricultura y Riego. Siempre se corrieron, Presidente, en todos los gobiernos. Si usted me pidió que yo viniera, he venido en varias oportunidades y hemos podido trabajar justamente en eso, en la construcción de oportunidades para los más pobres. Decidimos que aquí la estrategia no era confrontacional, no era venir aquí, como dijo usted muy bien, con las armas. Aquí vinimos a trabajar, a escucharnos y por eso es que sacamos adelante un programa de reconversión productiva que voluntariamente, Presidente, hoy día ya tiene 2.700 hectáreas que van a ser financiadas íntegramente ya y cuyos recursos, Presidente, están asegurados en el Banco Agrario a nombre de las personas que han decidido reconvertir voluntariamente. Es decir, no hay forma de que ningún gobierno por delante pueda tumbarse eso. Todavía hay tiempo, anímense, porque ese programa estoy seguro que el próximo gobierno también tiene que llevarlo adelante. Eso lo estamos poniendo también en la Comisión de Transferencia, Presidente. Y así como eso también, nos pidieron que trajéramos aquí más Estado. El único Centro Regional de Innovación Agraria, ojo, el único, Presidente, donde está Agrorural, Senasa, INIA, todos los servicios del Ministerio de Agricultura, está aquí a unas cuadras. Es el único, aquí en Bichari, para el BRAEN, el único que existe en todo el Perú, está aquí por decisión del Presidente de la República. Igual que también pidieron un banco agropecuario, un agrobanco, y así se hizo. Comenzó con una oficina pequeña y hoy día tiene una dirección regional aquí. Presidente, son muchas de las cosas que hemos trabajado por su decisión política, Presidente. Porque el BRAEN es agricultura y con todo esto, las carreteras, lo que tienen que ahora, sus autoridades regionales, provinciales y distritales, lo que tienen que hacer es construir Centro de Innovación Tecnológico en el BRAEN, para que podamos industrializar nuestros productos, para que la piña, el café, el cacao, todo salga como me lo han entregado, embolsado, listo para la exportación, con garantía. Eso es mucho más plata que estar enviando los productos por camión. Así tenemos que trabajar. Y también tengo acá a Pancho Dumbler, nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gracias, Presidente. Yo quiero confesarle que ayer en la noche, cuando recibimos la invitación, empecé a pedir información de la región de Ayacucho, de la región de Cusco, cuando al final, a medianoche, me llaman y me dicen ¿pero a dónde va el Ministro? Bueno, acompañamos al Presidente al BRAEN. Ah, hubiera dicho. Es mucho más fácil hoy en el Ministerio tabular la información desde el BRAEN y eso viene porque en los sectores estamos internalizados que el BRAEN es prioritario. Desde el lado del Ministerio, nosotros hemos trabajado tres estrategias básicas. La primera es, conforme aquí en la región, en el BRAEN, se iban creando distritos para fortalecer la institucionalidad local, nosotros hemos sido muy agresivos en la construcción de tambos. Los tambos, es llevar los servicios del Estado a zonas complicadas, a zonas difíciles como acá. En el BRAEN tenemos 42 tambos instalados y hoy simbólicamente aquí están los amigos, ¿no es cierto?, de Esmeralda, de Valle Esmeralda, que acabamos de culminar la construcción del tambo. Y particularmente, lo segundo también es un programa muy importante de viviendas, porque, valgan verdades, la única región, los únicos distritos son del BRAEN los que reciben un subsidio de hasta 27 mil soles para construir su vivienda. Además, del programa que tenemos de viviendas rurales, que es la parte de selva del programa que tenemos con Treladas y Friajes, donde a las comunidades más pobres les construimos sus viviendas. Hemos construido también aproximadamente unas 3.500 viviendas a través del Fondo Mi Vivienda y a través del programa de vivienda rural. Y por último, también, esta inversión que se plasma en los 900 millones de soles entregados desde el Ministerio de Vivienda, Construcción, en proyectos de agua y sanamiento, es un reconocimiento a una cosa que van a escuchar. Fíjense, casi 300 proyectos. ¿Qué les dice eso? Que nos hemos ido a las comunidades más remotas y ahí hemos empezado a ponerles agua a comunidades muy pequeñas, algunas más en el lado de entrada al Brahe, en las zonas más altoandinas, pero otras en las comunidades más dispersas. Porque fíjense, a inicios de este gobierno en las áreas rurales, antes invisibilizadas, uno de cada tres pobladores tenía acceso a agua. Ahora, terminamos este gobierno con dos de cada tres. Y obviamente hay una tarea hacia adelante que debe continuar el siguiente gobierno. Con eso, nos congratulamos y creemos decir, tarea cumplida en lo que concierne al Brahe, pero vamos a seguir trabajando hasta el último día que es el mandato del presidente que nos ha encargado trabajar. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Y así, seguimos trabajando. Acá vienen todos los ministros. A continuación, tengo acá a Pepe Gallardo, nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo están? Buenas tardes. También muy contento de acompañar al presidente, en realidad de su incansable tarea de visitar nuestro país. Estaba escuchando allí los comentarios de este bono de los profesores, siempre hay que tener cuidado con los números porque estamos hablando de 300 soles que en un año son 3.600 soles. En los 12.000 profesores que se le han puesto al Brahe porque no solamente es un tema de ir subiendo los ingresos sino de aumentar la cobertura, estamos hablando de 43 millones por año que en 5 años son 200 millones. Entonces, eso no es el sueldo, eso es, ¿no? El incentivo para venir a trabajar el Brahe. Son 200 millones en 5 años pero que tiene efectos para siempre porque una siguiente administración no va a decir yo voy a quitar ese incentivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí nomás ustedes van sumando que otra administración debería añadir otros 200 y ya son 400 millones. Entonces, realmente en cada una de las cosas se están haciendo esfuerzos presupuestales muy grandes. En el sector transportes y comunicaciones por ejemplo tenemos un programa de concesiones en la parte de la costa del país. Pero, ¿qué significa eso? Significa que en esa región queremos invertir como Estado nosotros menos. Queremos recaudar por peajes. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con ese dinero? Lo está trayendo a la sierra, a la parte alta de la costa, a las entradas a la selva donde históricamente hubo un déficit de infraestructura. Por eso es que antes no hubo estos proyectos. esta carretera Quinoa-San Francisco es una carretera magnífica en una zona donde la geografía es muy difícil. Pero, ¿qué permite? Abrir una de las zonas más hermosas del Perú para el turismo y el comercio. Pocas zonas como el Brahe son hermosas así en el Perú. Entonces, lo que se necesita es infraestructura para atraer la actividad económica. ¿Cuánto es este corredor si lo extendemos Quinoa-San Francisco hasta Cubantía? 475 kilómetros que históricamente no tuvieron la atención del Estado y ahora se trabaja con otro proyecto de conservación por 5 años aparte de la inversión en Quinoa-San Francisco por más de 230 millones. Son recursos que no se pueden recaudar acá y que el gobierno como decía Luis Rojas por su decisión está usando esos recursos para generar desarrollo en el Brahe. Pero, en el sector transportes y comunicaciones no solamente estamos trabajando para unirnos con Junín o con Huamanga sino que también con el Cusco. Con el gobierno regional del Cusco se está haciendo una carretera que viene desde Calca que yó uno y va a bajar al Brahe. Ya tiene más de 300 kilómetros construidos. Y si nos vamos más allá de Cubantía hoy día en licitación está la carretera que viene de Mazamari a Cubantía y la carretera Satipo-Mazamari ya la terminamos y también está entrando hacia Puerto Copa. Entonces son inversiones muy grandes pero para nosotros la clave es la Internet de alta velocidad. ¿Por qué razón? Los pueblos que no tienen acceso a las telecomunicaciones son marginados en su esfuerzo al desarrollo. En cambio si tenemos telecomunicaciones de calidad entonces vamos a ir más rápido hacia ese desarrollo. El gobierno ha licitado una red regional de fibra óptica para traer Internet de alta velocidad en Cusco y en Ayacucho en parte por la prioridad del Brahe. Es decir no solamente va a tener Pichari para un lado la margen derecha del río sino también San Francisco Sibia por la margen izquierda. La red regional de Ayacucho que es la que deja que ya no haya solo Internet en la ciudad de Ayacucho sino que la lleva a 350 poblaciones en Ayacucho se termina a fines de este año y cualquier persona en estas 350 poblaciones va a decir quiero Internet en mi casa de alta velocidad. Eso es lo que se está haciendo. ¿Y en el Cusco cuándo va a estar? En el primer semestre del 17. Las dos redes ya se licitaron están en construcción. Así que trabajando en telecomunicaciones y en carreteras se están creando las condiciones para que el Brahe despegue y ya nunca más vea esa parte de nuestra historia donde fue tan difícil dejar la pobreza. Presidente creo que con estas dos se van plasmando las ideas fundamentales del gobierno de basar el crecimiento en el desarrollo del capital humano y eso es lo que hacen Paola Aníbal el ministro de educación trabajamos el capital humano y lo otro la diversificación productiva y para eso se necesitan fundamentalmente los centros tecnológicos y las carreteras. Creo que se están creando esas condiciones Presidente creo que ya encarando los últimos días de esta administración quiero señalarle mi agradecimiento también por haberme hecho participar de este proyecto al cual comparto en su forma conceptual y hace también bastante tiempo. Muchísimas gracias un abrazo para todos ustedes muchas gracias a todos ustedes y todos compartimos este pensamiento estoy creo que con esto es una muestra que a pesar de las críticas que nos hagan los que más critican son los que estaban acostumbrados a tener el poder ¿no? y ahora que llega un gobierno y que realmente trabaja para lo de abajo eso sí les llama la atención y lo critican porque sencillamente antes no se ha hecho esto todo el mundo lo primero que hace es criticar pero fundamentalmente los que critican son los que no hacen pero venirse al BRAEN ¿no? con ministros y no una vez sino varias veces a traer programas sociales a traer infraestructura a traer bonos que como lo ha dicho un ministro y el viceministro de defensa beneficia a los profesores del BRAEN y también beneficia al personal de salud del BRAEN antes no había eso si algunos dirán bueno yo también creo que me igualen con el de salud ya pues poco a poco pero antes no tenías nada antes no tenías absolutamente nada y ahora te estoy dando así que por lo menos agradece porque antes no te daban nada este gobierno no ha buscado entrar acá a hacer votos etcétera este gobierno ha venido a quedarse a que el estado se quede como tiene que quedarse menos fusiles más carreteras menos fusiles más hospitales ese hospital que tenían de campaña hoy día ya es un hospital de concreto carreteras escuelas el CITE me dice el alcalde que se está construyendo ahí hay un tema de financiamiento hay que resolverlo pero debe terminarse el CITE eso es desarrollo es la mejor manera de decirles que los quiero es la mejor manera de decirles que este gobierno nacionalista si es del pueblo porque no se quedó en Lima si no se vino acá donde estaban ustedes años y muchos de ustedes han bajado del cerro justamente por la inseguridad se han venido acá y sus hijos se han ido a Huamanga o a Huanta o al Cusco porque acá no había oportunidades que si las encuentran en el Cusco estamos entregándole al Cusco les hemos asignado más de 10 mil millones de soles al Cusco para el desarrollo es aparte de que el Cusco ha tenido 10 mil millones de soles aproximadamente en cano desde que se hizo el cano en decamisea y a Ayacucho le estamos dando más de 5 mil millones de soles y así a las diferentes regiones así que cada autoridad tiene que también defender su presupuesto y pedirle a su región oye durante esa plata que te han dado cuánto corresponde a los proyectos del Brian la voz del Brian yo la escucho antes no se escuchaba a la gente del Brian no se le escuchaba en Lima por lo menos no se escuchaba ni siquiera conocen cuántos políticos realmente conocen el Brian cuántos políticos vienen más allá de las épocas electorales acá bueno ¿quién conoce? por eso es que el Brian ha estado así ahora nosotros estamos viviendo estamos viniendo para traerles el desarrollo y eso comparen ustedes después cuándo les han dado esto y cuánto les darán después lo que ustedes tienen que pedir hoy día es que estas oportunidades que estamos construyendo para sus hijos sobre todo para esa bebé se queden en el Brian y no sea simplemente 5 años y después digan no ya no el Brian ya no interesa no señores Paola dijo acá estamos en los Jalihuarma que es una comida que uno puede comer en su casa no es una una cosa para pobres esto es para ciudadanos porque creemos que también el nacionalismo tiene que estar en el corazón y para eso hay que construir dignidad tener amor propio no necesariamente porque vivimos acá nos van a tratar de otra manera acá no hay ciudadanos de segunda categoría acá todos ustedes merecen los mismos derechos que los tiene la gente en otras ciudades del país tenemos que acabar con este problema de que los niños que nacen en el Brian tienen menos oportunidades de éxito que los niños que nacen en las capitales de región para esto es que estamos viniendo acá para traer infraestructura traer oportunidad eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que se tiene que continuar que Jalihuarma se extienda que beca 18 se duplique en toda la zona del Brian que se continúe con el asfaltado de las carreteras que se dignifique al maestro al igual que el personal de la salud que se dignifique a cada funcionario del estado que vengamos acá todos el gobierno debe venir por lo menos periódicamente debe estar viniendo acá a ver cómo van las cosas que los ministros no hagan esperar a los alcaldes que los alcaldes hagan bien su tarea y sus proyectos para no estar siendo rechazados por los ministerios estamos invirtiendo en agua y desagüe hay muchos compatriotas de acá que nunca han tenido agua y desagüe y toman agua del puquio o agua entubada eso lo estamos cambiando para que nuestros hijos no estén en las mismas condiciones eso por Dios es una revolución es potente y los programas que hemos creado de pensión 65 y otros programas más que eso no se recorte que se sigue expandiendo porque yo estoy seguro que si seguimos el Estado trepando los cerros encontraremos más adultos mayores que requieren de este apoyo del Estado estoy seguro que el Estado si recorre más adentro todavía encontraremos gente que requiere electricidad gente que requiere abono que requiere asesoramiento para cultivos por eso es que este presidente con su jean sus botas sale a trochar con el Estado a trochar con el Estado para que el Estado no se me quede en Lima porque ese es el peor error nosotros gobernamos y administramos a diferencia de gobiernos del pasado que solo administraban y que decían bueno que se mantenga los que no quieren el Estado a un lado de la margen del río y el Estado derecho a la otra margen una política de status quo eso no lo acepto el Estado está cruzando el río y el Estado tiene el orgullo de izar el pabellón nacional aquí en Pichare como símbolo de que en el Braem llegó el Estado y ustedes compatriotas no permitan que el Estado se retire del Braem que el Estado termine el CITE que el Estado termine concluya esos sueños esas aspiraciones de tener educación superior en el Braem que el Estado concluya con la expansión de la red dorsal de fibra óptica y las carreteras que el Estado concluya con esas obras que faltan todavía aquí y que en 5 años no se pueden concluir pero que ya hemos empezado las reparaciones individuales a todos los que han tenido víctimas de la violencia esta es la primera vez que un gobierno está pagando eso hasta en eso nos estamos preocupando por eso de un principio les dije la primera tarea fue establecer bien claro cómo queremos el presupuesto general de la República el presupuesto es la propuesta política nacionalista que hemos hecho para trabajar para los de abajo con un Estado que va a ser forja en el interior de la patria en el Braem donde inicia el Perú donde se inicia el desarrollo nacional no vamos a sacar al país adelante si no se desarrolla y se moderniza el Braem por eso estamos aquí muchas gracias a todos ustedes que diga Pichari que diga el Braem y que diga el Perú muchas gracias